Sobre todo la inseguridad que tenemos. Les agradecemos que por favor nos hagan esos solicitos que estoy haciendo. No solamente Callejón y Latino, todas las calles. Malabé y Guilarte y Fermín. Todas esas calles están a oscura. Necesitamos que nos ayude, por favor. Bueno, un llamado de atención a las autoridades. Las calles oscuras. Botadero de escombro. Las calles no hay desmalezamiento. Y la inseguridad. Gobierno Nacional